Hola, soy Gerard Kramer, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Minnesota. En este video voy a explicar cómo se debe colocar un taco para tratar la cojera en vacas. Hay una serie de pasos a seguir para la colocación de un taco. El primer paso es recortar adecuadamente la pezuña sana. Esto ha sido explicado utilizando cuchillos olegras y tenazas y amoladora eléctrica en otros dos videos. La razón por la que comenzamos con el correcto recorte de la pezuña sana es para asegurarnos de que el taco quedará en un ángulo correcto. Lo ideal es que el taco quede en la pezuña a 85 a 90 grados con respecto al eje de la pata. El siguiente paso en la colocación de un taco es escoger uno de tamaño adecuado. Para decidir cuál vamos a usar, debemos considerar cuánto tiempo queremos que permanezca el taco en la pezuña sana, así como si la vaca vive en un ambiente de elevado desgaste de suela o no. En el caso de que la vaca viva en un ambiente de elevado desgaste o si queremos que permanezca mucho tiempo con el taco, es recomendable utilizar tacos de plástico. Por ejemplo, en una granja con camas de arena reciclada, tacos de plástico, como este que se puede ver acá, son muy útiles porque se desgastan menos y duran más tiempo colocados, mientras que tacos de madera durarían entre una y dos semanas. Este taco más fino es útil para tratar vacas con suela fina. Está diseñado para usarse en situaciones determinadas y no debe utilizarse para tratar vacas con úlcera de suela o enfermedad de línea blanca. Sin embargo, se puede empegar a la superficie de apoyo de un taco de madera para conseguir una vida útil más prolongada. Selección del taco adecuado. Debe sobrepasar el talón, ser de al menos 3 cuartos de pulgadas de alto, 5 cuartos pulgadas de largo y considerar poner dos tacos juntos si uno es muy bajo. Antes de colocar el taco, se debe preparar la pezuña. Intentar quitar la suciedad y la humedad que pueda haber en la pezuña. El pegamento no va a ser efectivo sobre una pezuña húmeda o sucia. Para hacer esto, utilizo dos herramientas. Un esmeril para limpiar la pezuña. Y un calentador para secar la pezuña y el taco antes de colocarlo. Crear una superficie áspera, secar la pezuña y el taco. Y un calentador para secar la pezuña. Y un calentador para secar la pezuña. Como se puede ver, he limpiado la pezuña tocando ligeramente con la amoladora porque no pretendo quitar casco, solo limpiar y eliminar la menor cantidad posible de casco porque en los pasos previos, 1, 2 y 3 de los videos anteriores, hemos dejado la pezuña con unas dimensiones y ángulos adecuados. El siguiente paso es secar la pezuña y para conseguirlo voy a utilizar el calentador. Incluso aunque sea un día muy caluroso, realizo este paso porque siempre hay algo de humedad en la pezuña. Este calentador es muy potente, por lo que es importante moverlo constantemente y no dejarlo sobre un punto concreto de la pezuña. Para secar el taco lo sostengo así y muevo hacia adelante y hacia atrás. De este modo, además, me aseguro que cualquier resto de suciedad y humedad que pudiera tener el taco sea eliminado. En climas fríos, este paso además ayudará a que el pegamento se queme rápido. Aplicar pegamento al taco El pegamento se aplica en la zona del triángulo de la pezuña, justo por aquí, y a lo largo de la pared, intentando evitar esta zona. Donde típicamente se localizan las ulceras de suela. Todo el área coloreada es donde se debe aplicar el pegamento. Este pegamento tiene dos componentes que se mezclan en el mixer. Se debe aplicar mucho pegamento, ya que la peor parte de no poner suficiente pegamento es que el taco se puede caer. Lo que implica más trabajo porque hay que repetir la operación. Esta es la cantidad que suelo poner en los tacos antes de colocarlos en la pezuña. Como pueden observar, he puesto aproximadamente un octavo de pulgada o entre 3 y 4 milímetros de pegamento. Esta cantidad de pegamento permite generar una unión apropiada entre la pezuña y el taco. Si utilizara menos pegamento, el taco no se fijaría correctamente. Colocar y presionar suavemente el taco. Al colocar el taco, es importante ejercer presión en determinados puntos. Debemos asegurarnos que el taco sea colocado formando el ángulo correcto y que libera peso de la pezuña enferma. Utilizo una espátula para ayudarme a repartir bien el pegamento. Si se fijan, no he hecho mucha presión porque me quiero asegurar de que el pegamento quede justo entre el taco y la suela y que no rebase por los laterales. También pueden comprobar que este taco es demasiado largo, pero está hecho a propósito. Así se consigue que la vaca al caminar libere peso de la zona donde se localiza la úlcera de suela. Si el taco sobresale mucho del extremo del talón, también podemos quitar esta parte del taco. Crear curvatura Un truco que se puede hacer para ayudar a mejorar los aplomos al caminar sobre un taco es darle cierta curvatura. Para ello, tomamos la amaladora y así eliminamos una parte del taco. En este caso, he creado un ángulo de 45 grados en la punta del taco. Esto ayudará a tomar impulso al caminar. Comprobar la posición del taco y corregir si es necesario. En este caso, el taco se encuentra mal colocado. Hay una muy poca diferencia entre la altura de la pezuña sana y la pezuña enferma. Para corregirlo, debemos eliminar esta parte del taco con la amaladora. Cuando cambiemos el ángulo del taco con la amaladora, aumentará la cantidad de peso liberado de la pezuña enferma. Cambio de ángulo. Por lo tanto, vamos a quitar material del taco en este lado. De hecho, vamos a quitar más madera de esta parte y solo un poco en este lado. De esta manera, modificaremos el ángulo del taco con respecto al eje de la extremidad y quitaremos más peso en la pezuña enferma. Ahora voy a mostrar cómo se hace. Ahora voy a mostrar cómo se hace. Lobernando todo lo que está está entusiasmado. Lobernando todo lo que está Bar Las Vegas. Agora voy a mostrar lo que está preparando mejor. Lo�ICK es muy importante para preparar la pezuña sane. Lozando de la pezuña mucho de la comida. Lozando de los ag 1987, lozando del taco dawn. Lozando de la papilla bayDJ hor cre sponsor o corteño shear la tapa de la medalla. Lozando de las las hanchasaks de la억u regardless. Lozando de casa. Al hacer esto, debemos comprobar que al apoyar la vaca utilizará todo el taco. El ángulo debe cambiarse a lo largo de todo el taco. Finalmente, hemos cambiado el grosor del taco para poder modificar el ángulo con respecto al eje. Cuando compruebo cuánto peso he conseguido trasladar a la pezuña sana, podemos ver que ahora hay mucha más diferencia de altura que antes. Y esto se mantiene a lo largo de todo el taco. Este taco acelerará la cicatrización de la lesión en esta pezuña. Revisar en 4 o 6 semanas. Gracias por ver el tome. Gracias por ver el video.